Su acción de ADECI apoya a INCOCONI para ayudar a crear la escuela, la escuela de la Gaga, para ayudar a impulsión social. Con INCOCONI, diversidad funcional. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Hola, buenos días a todos. Estamos aquí hoy para tener lugar de un acto que, gracias a la subvención aprobada de la Fundación Redexis, vamos a celebrar este día porque queremos… Ahora me he quedado yo. Queremos, gracias a esta subvención, vamos a constituir una gran escuela para dar lugar a la diversidad funcional, a los chavales de la asociación. La cosa es crear un empleo con apoyo para que ellos tengan su lugar aquí y constituir un centro especial de empleo. La idea es, pues, vamos a dar las gracias y es el primer paso que damos para esta constitución y hacer proyectos realidad como gran escuela. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Redexis, gracias al Ayuntamiento por estar aquí acompañándonos este día, que para todos es muy emocionante saber que podemos contar con ayuda de todos y la asociación AINCO quiere también dejar claro que esta gran escuela que se está haciendo formar es para todas las andas, no solamente para nuestros usuarios, es para todas las personas que vengan y convivan con todos aquí, que somos esto una gran familia. Esto no lo pensamos en plan de empleo, de trabajo solamente, sino formar una familia más grande aún, que es lo que somos AINCO, una gran familia con nuestros niños, con los trabajadores, con todos. Y nada, pues, de antemano, muchísimas gracias al Ayuntamiento y a la Fundación Redexis por este apoyo que nos ha dado y este empujoncito muy grande que es para nosotros. Gracias. Eh, yo… Espérate, Diego, espérate, ahora habla tú, hijo. Bueno, ahora habla tú, ¿vale? Hablo yo, luego Andrés y ya terminamos. Y ya tú dices lo que quieras, ¿de acuerdo? Bueno, yo simplemente agradecer a Redexis Gas, una empresa que ya lleva algún tiempo implantándose aquí en el territorio, en la comarca de La Janda, en concreto en Conil, que empezó en el polígono industrial dando servicio a determinadas empresas que demandaban este tipo de suministros y que poco a poco se va implantando en todo el municipio de Conil, pues bueno, es de agradecer que las empresas que no solo tratan de invertir y sin duda alguna establecer su negocio, además se impliquen con los colectivos sociales del pueblo. Y en ese sentido, desde el Ayuntamiento, desde la Delegación de Servicios Sociales que dirige Mari Carmen, daros las gracias por ese apoyo a esta asociación que sin duda alguna, como estás viendo, aquí pues el uso que se le va a dar es un uso social, importante, de inclusión, no solo para los chavales que están aquí, sino para todo el pueblo. Tener un espacio aquí, una granja escuela donde se puedan desarrollar actividades dirigidas a todos los colectivos de nuestro pueblo. Así que en nombre del Ayuntamiento pues daros las gracias. Y tiene paz, Andrés. Pues nada, agradecer sus palabras tanto a la presidenta de la asociación como al señor alcalde. Como ha comentado, pues somos Redexic, la empresa distribuidora de gas natural en el municipio de Conil de la Frontera. Llevamos ya unos años implantados en el municipio y aparte de tratar de llevar ahorro al sector terciario tan importante en la localidad, el sector hotelero, pues también comodidad a los habitantes de Conil. Aparte, ahora estamos implicados en distintos proyectos para acercar a todo este tipo de municipios, pues a toda la transición ecológica que se está produciendo o que se está impulsando desde el Gobierno de España y de Europa. Y bueno, nuestra vocación es como la que tiene AINCO, pues permanecer. Y bueno, este proyecto para nosotros es pues eso que permanece, ¿no? Y para nosotros es un honor para la Fundación Redexic, pues apoyar el coraje de estas madres, que el proyecto que tienen pensado es precioso y muy grande y faraónico, diría yo. Y bueno, han dicho unas palabras que me encantó, lo de diversidad funcional. O sea, estar como empresa, asociado a que todas las personas, cual sea su funcionalidad, pues sean capaces de adquirir conocimiento, de ser mejores, de llegar a una empresa, de trabajar y de sentirse útiles, pues para nosotros es un orgullo estar aquí y hacer entrega de la ayuda, ¿no? Y bueno, pues desearles mucha suerte y que vaya todo muy bien. Espérate que nos va a entregar los seis, le va a entregar el seis. ¿A quién te lo entregamos, Diego? Venga, apunta ahí, Diego. Enseñalo, que se vean aquí en las cámaras. Yo quiero decir que muchísimas gracias a Ayuntamiento, muchas gracias a Guamemude. No, a Redecis, a Redecis. Y también quiero dar las gracias a Dideci, también quiero dar las gracias para la activa de AINCO que está aquí conmigo y también quiero decir que muchísimas gracias a Remedio que está aquí. La Radio Aumentud, tuya la anda y onda con i. Bueno, pues Lola Fernández, trabajadora social de AINCO, me imagino que hoy es un día muy bonito por ese empujoncito importante que habéis recibido para vuestros proyectos, ¿no? Sí, hoy estamos muy contentas toda la asociación porque hemos recibido una ayuda de la Fundación Redecis y bueno, es un empujón que nos han dado y una motivación. Estamos muy contentos, muy contentos por esta subvención para este proyecto. Cuéntanos, ¿en qué va a consistir ese proyecto? Descríbanoslo a grandes rasgos. Pues mira, yo diría que este proyecto está orientado para temas de la inclusión social, el tema del empleo y la formación. Para personas con diversidad funcional o colectivos vulnerables o en riesgo, lo que queremos es crear aquí un espacio formativo, un espacio donde ellos se puedan realizar, formarse laboralmente, incluso ya con la intención de formar una gran escuela, que sería el objetivo final y que ellos tengan aquí su lugar de empleo. Vemos que este complejo tiene varios espacios, prácticamente ya terminado lo que será el bar y toda la zona de cocina, que preguntamos, bueno, ¿cuándo será una realidad cuando se inaugura y empieza a funcionar? Pues muy prontito, muy prontito. Esperamos que ya para este año que entra, en el 2022 de enero, empecemos ya con la actividad del bar. De hecho, ya hemos hecho el día de Halloween, hemos venido aquí a las familias socias, hemos estado aquí celebrándolo con los niños y le hemos dado un so, vamos, estamos haciendo pequeñas celebraciones, pero sí que queremos hacer la inauguración para el año que viene. Una vez que ya tengamos la constitución de una cooperativa, crea ya la actividad. El restaurante es lo que veis que está más avanzado, que se hizo gracias a, no sé si os acordáis, a la primera gala de donación que se hizo en junio, pues es el resultado de toda la colaboración del pueblo de Conil, pues hemos avanzado mucho en el hecho del proyecto, que era equipar el restaurante, la cocina, el salón y bueno, pues gracias al apoyo de esa primera gala hemos conseguido una primera meta. Seguimos soñando. El resto de espacios, este edificio, donde ahora mismo, bueno, pues nos contaba la monitora que el aula donde ellos trabajan ha sido además preparada por ellos, ellos se están encargando también de todo. ¿Qué previsiones tenéis? Pues mira, ahora mismo tenemos también que agradecerle a la Fundación La Caixa de Conil, porque estamos preparando también este edificio y nos ha subvencionado una cúpula en el techo, para que no nos entre el agua, porque con la lluvia, pues tener el edificio protegido y de momento pues estamos utilizando el aula para la formación de ellos. Ellos han pintado sus aulas, ellos están montándose los muebles que se han comprado, ellos son los protagonistas de los talleres y están preparando pues su aula de formación y tenemos un aula como muy bonita, se nos está quedando muy bonita para que ellos tengan aquí su lugar. ¿El futuro del edificio? ¿Cuál pretendéis que sea? El futuro, Pepa, pues falta mucho dinero, somos conscientes. Pero en un futuro a largo plazo a ver si se podría abrir como un sitio de hospedaje, de albergue, de que podamos tener aquí un sitio de ocio y de tiempo libre, que se pueda disfrutar del campo, de que ellos tengan aquí un lugar laboral, que tengamos una cuna de trabajo, de muchos puestos de trabajo y podamos avanzar. Hace falta mucha, mucha ayuda, pero el proyecto es muy bonito y creo que con la ayuda de todo el mundo se podrá hacer llegar. ¿Y la granja? La granja ya mismo va a empezar, porque con el empuje del Redésipo, mira, con la granja va a empezar ya de aquí el año que viene, tenemos aquí ya, pretendemos con esta subvención que nos han dado, pues preparar lo que son las estancias de los animales, preparar el terreno de atrás, lo que es estructurarlo, la zona de invernadero, las zonas de peatones y los talleres que se van a preparar para el cuello de los animales. Y será la figura de una cooperativa, ¿no? A través de ella, mediante la cual empecéis a trabajar, ¿no? Sí, la forma jurídica será una cooperativa social, con la colaboración de AINCO y con todo para poder emprender como una actividad. Bueno, pues ojalá que pronto, muy pronto, todos estos retos importantes sean una realidad y está ya el restaurante, y a seguir sumando y apoyando, bueno, pues a estos jóvenes y a su futuro y a su integración, ¿no? Que es el gran reto de nuestra sociedad. Claro que sí, por la inclusión social. Gracias. A ti.